Bueno gente, vamos a volver a intentar la misión que he intentado hace un rato. Es una misión de espionaje que hay que hackear tres dispositivos. Vale, estaba en vivir sin acompañante, antes he fracasado. Yo no sé si ha sido el acompañante el que me ha hecho soltar la arma, no lo sé muy bien. Así que nada, vamos por la parte de sueños robados, en lo que es la historia principal. Hace con los códices arcanos del corpus. Son tres misiones de espionaje y la última tienes que desactivar los tres. Aquí tienes que hackear los tres. O sea, el AI y el PSK hackean bien. Por cierto, he hecho muchísimos cifladores para poder intentar hackearlos lo más rápido posible. Véis en el acompañante porque cuando vas con el perro directamente se destira por los enemigos. Y creo que ha sido el que ha hecho soltar las alarmas. Así que nada, estaréis viendo este vídeo en YouTube. Vale, lo estoy grabando a la vez que estoy en directo en Twitch. Estoy haciendo la campaña en Twitch. Iré trayendo dos vídeos diferentes de la campaña. Así como una guía más o menos de iniciación y una guía un poco del juego. ¿Vale? Abajo tenéis todas mis redes sociales. Tenéis Twitter, Instagram, Facebook y mi canal de Twitch, el Tonde con los pies. Bueno, vengo con... Voy a hacer esta misión con Excalibur. Y vamos a ir con la calma, gente. Con la calma porque hay que hackear los tres dispositivos. ¿Vale? El último es complicadillo. Como os digo, bastante complicado. Y tenemos que evitar hacer saltar las alarmas, sobre todo. Las alarmas que provocan que se destruyan. Que se destruyan los datos. Vale, tenemos que conseguir todos los datos. Así que vamos a ir con la calma haciéndolo. Más tarde, pues vendrá mi gente, vendrá Nico, vendrá Mieves. También está la Pertug por aquí, seguramente. Dando caña. ¿Vale? Madre mía, este que toco es, ¿no? Vale, ya pillado. Bueno, tenemos que sacar las trepobias, como estáis viendo. Perdóname un segundito. Vale. Adelante. Perdóname un segundito. Concentración máxima. Tiramos eso. Hay que... O sea, solo hay que tener mucho cuidado. Hay que no se destruyan los datos porque antes en el último así donde he fracasado la misión. No sé si está más cerca, ¿eh? Bueno. Vamos a ir a A, que lo tenemos aquí cerquita. Vale, me caigo yo, me caigo mucho, ¿no? Vale. Tenemos que matar enemigos con... Vale. Con habilidades también para que nos den de la facción del lobo de Marte, que nos den subir un poquito la facción. Porque al que este nivel ya se dan para comprar mi time, que es lo que me falta para Mesa Prime, que para los planos de Mesa Prime es lo único que me falta. Vale, vamos a... Vale. Vamos a... No puedo jugar rival yidetismo. No quiero jugar una... O sea... El primero y el segundo son fáciles, o sea. O sea, se hacen bien. El segundo ya cuesta un pelín más, pero el... El C, la verdad que cuesta una barbaridad. O sea... me han detectado rapidísimo y por eso también he tomado la decisión de ir sin el acompañante porque creo que soy el acompañante que llevaba el perrito el cubro no se colocaba bien, es que hay veces que falla vale, me encanta vale, tenemos que ir aquí abajo este se hace bien, no hay mucho problema ya os digo que he hecho cantidad de cifrador vamos a tener que usar el cifrador vale, ¿qué ha pasado aquí? vamos rápido que quedan 30 segundos, gente no quiero jugármela vale, vamos rápido porque no, 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 no no, no, no vale, hackeado, perfecto vale, lo tenemos este es el ahora ha sido el más chungo, gente los mapas no son iguales no son ser iguales, menos mal menos mal que llevan los cifradores la verdad vale porque así ha sido en una misión como esta antes ha sido que lo contrario ha sido el más sencillo que ha sido el que ha sido el más complicado vale, vamos a limpiar todo esto de aquí vale, perfecto bueno, vamos a limpiar todo esto y vamos a ir hacia bien hacia C, que si son como los de antes pues eran era bastante más fácil que ahora ya os digo, es una misión yo os recomiendo que lleveis bastantes cifradores porque ya habéis visto que es complicadilla bastante complicada vamos a salir de aquí ¿dónde está la salida? aquí vale, salimos por aquí vale, vamos a abrir esto no voy a cantar victoria todavía porque todavía nos quedan dos más por hackear pero la más la más complicada gente la hemos hecho que era o sea, era este ojo vale, abrimos aquí antes ha sido muy sencilla pero ha sido sencillita también y este ha sido la que se me ha complicado un poco era como esto o sea, había habéis visto esos esos láseres de alarma bueno, pues ahora al empujarme el dicho eso me ha hecho asaltarlas pero bueno, pues llevaba los cifradores iba a tope de cifradores y y he sido y he ido a toda leche lo he hecho bastante rápido como me ha dado tiempo a a recuperar los datos antes de que me me estropearan la misión pero antes en una misión así ha sido como me han en ese tipo de asalto ha sido como me han como me han fastidiado la misión era el ya os digo era el último así que nada vamos a intentar hacer BIA sin problemas vamos a pillar todo lo que podamos y esta misión pues nos daría paso ya al siguiente ojo vale, mira has visto la onda que tira Néstor ¿no? ¿por qué no estoy? te digo por esto no le estoy haciendo daño estaba con el arma secundaria gente vamos a ver eso otra cosa vamos a desactivar eso vale por cierto vuelvo a repetirlo ya lo sabéis los que estáis viendo los vídeos y los que me estáis viendo directos sabéis que me está encantando este juego es una auténtica pasada que lástima no haber haberlo vuelto a jugar antes no sé los cifradores que me quedan vamos a ver vale están me quedan dos cifradores tengo cifradores de sobra para para hacerla ojo va con la espada saltada perfecto y pesta por aquí ese va a tirar las alarmas no le da tiempo ojito ojito aquí bueno vamos a volver esperemos que el B de antes sea igual de sencillo vale vamos a recargar las armas punto de nada y ya os digo iré trayendo diferentes misiones quería traerlo la historia entera pero si es cierto que hay algunas misiones que se atascan un poco ahora mismo con el poco tiempo que tengo yo creo que lo mejor lo que más os va a morar va a ser esto porque vaya trayendo las misiones un poco más complicadas porque hay misiones que son bastante sencillas y que las vais o sea que las vais a ver bastante sencillas e incluso vais a ocurrir os voy a traer cositas que son un poco más complicadas así como una guía ojito vamos a entrar por aquí ojo quiero pensar que lo tengo justo aquí debajo no me la quiero jugar pues nada gente pues ya me ha tocado antes de repetir la misión no me ha tocado pues nada la verdad lo hemos conseguido vale pero como que destrucción vamos a ver como que destrucción ahí está perfecto lo tenemos ahora sí vamos de aquí me la ha jugado mucho de hecho he ido muy a lo loco joder pero muy a lo loco eh he ido muy a lo loco gente fijaros que me han dejado de vida fijaros como me han dejado de vida pues me la ha jugado muchísimo intentar hacerle un poquito más calmado porque yo la verdad que me la ha jugado muchísimo ha sido una locura lo que ellos hay pero bueno no se lo digo bien nos queda C y pues eso o sea otra cosa si lo detectan y veis que los datos están en peligro cifrador de gente cifradores o sea mira había que haber entrado por aquí pero como yo soy así pues lo he hecho a lo bestia el sigilo los que me conocéis en el canal de la sellatismo ahorita el sigilo no hay no a mí pero os aconsejo que que intentéis que no descubran porque ponen en autodescripción los datos y si no lleváis cifradas si no sois rápidos pues podéis fracasar en la misma como la patamia bueno vamos a hacer ahora os voy a decir antes de nada antes de continuar abajo tenéis todas mis redes sociales todas toditas mis redes sociales el twitter solo interactuar por twitter todos los días twitter instagram facebook el canal de twitch todavía va los directos ahora mismo mientras que estoy grabando esto estoy en directo en twitch vale porque no quiero os compartáis nada quiero que lo veáis todo voy a crear un montón de cositas todo lo que pueda y más gente de verdad que aún vaya temiendo tiempo ya sabéis que bueno yo pues tengo muy poco tiempo libre y con el tiempo que me queda pues intento tener contenido para que me caáis os pedido bien perfecto dedicador que te creo vale y yo estoy yendo pues ya lo digo diferentes misiones diferentes cositas también os traeré las primeras misiones del juego para que las veáis os quiero traer muchas cosas según me haya tenido tiempo también quiero volver a traer partidas de rainbow six quiero volver a traer partidas de destiny un montón de cosas vamos a ver ojito ojito con las cámaras ojito con la peña que sale ojito con todo establecemos las armas y como tenemos para ver de sobra vale para que no nos estén dando el coñazo y ahí lo tenemos gente es el último tengo cifradores de sobra con lo cual no debería ser ningún problema ojito ojito eso es el camino más fácil evidentemente y más sencillo evidentemente ojo vamos a fracasar la misión me cago en la leche vamos no, no, no nos fracasamos nos fracasamos gente vale datos recuperados lo hemos hecho a lo bestia me ha fallado los saltos pero ya veis que no es nada fácil es bastante complicado así que si os la tenéis que jugar jugarosla pero cifradores gente hacerla con cifradores yo lo he hecho muy muy a lo bestia lo sé muy a lo bestia ya vamos a la estación lo he hecho muy a lo bestia pero bueno lo hemos logrado que es lo importante esta misión es la que antes ya os digo que son hackers los hackers son complicados están bastante 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 bien vigilados así que nada pues una misión cumplida y pues seguiremos avanzando en la aventura ahora vamos a la hacia la estación y ya está los cifradores ya os lo expliqué un poco en el vídeo como se o sea tenéis que conseguir lo que es el plano del cifrador y simplemente grafiarlo si ya está por esta misión gente os lo recomiendo porque es complicadillo ya lo habéis visto que si no llego a llevar cifradores que hubiera fracasado otra vez el ámbito he hecho hasta a punto he tenido mucha suerte de que el rebote de no me haya mandado más lejos he dado tiempo que es lo importante así que lo importante es la misión cumplida ya está vamos a la estación ya os digo yo estoy grabando esto mientras estoy en Twitch en directo estoy grabando y jugando en directo a la vez y nada espero como lo tengo el contenido acabo de subiros un vídeo ahora mismo de una guía más o menos del juego de cómo voy a empezar y nada gente pues ya estamos aquí vamos a ver las recompensas vale completas las misiones de espionaje nos dan reputación del lobo perfecto bueno pues aquí tengo la recompensa para la reelección por la navegación subedo, vendo y plástico así que si me queréis dejar un buen like yo mientras lo voy a seguir en directo grabando más cositas y jugando en directo para la peña que está aquí y abajo como lo que decía en todas mis redes sociales instagram twitter facebook todo todo y todo el canal de twitter donde hago los directos yo voy a seguir jugando y siguiendo y a seguir grabando las cositas espero que os haya molado el vídeo lo dejo aquí pero el directo continúa gente hasta luego